Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Noe Bravo y en este su canal Bravo Studio realizamos reseñas de suplementos multivitamínicos y medicamentos que actualmente están en el mercado. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Dicho esto, comenzamos. Muy bien amigos, el día de hoy, como les comento en el video, le tocó la reseña al colágeno hidrolisado de farmacias similares. Viene en una presentación de polvo de 192 gramos y trae su cuchara dosificadora para consumirlo todas las mañanas en un vaso con agua. Este suplemento es muy bueno para todas aquellas personas que realizan deportes ya que ayuda a prevenir lesiones futuras en sus articulaciones. Además, también les ayuda a todas aquellas personas que padecen de dolor articular ya sea en sus rodillas o en sus manos. Este también contiene un antioxidante bastante bueno que ayuda a prevenir cualquier daño por los rayos ultravioleta o todos aquellos radicales libres que llegan a dañar nuestras células. Su precio viene de $219 pesos entre semana y los días lunes de descuento está en $164 pesos mexicanos. Sin duda, una muy buena opción para todas aquellas personas que quieren tener ya sea su piel mucho mejor, mucho más limpia, que padecen de alopecia o que se les está cayendo bastante el cabello o que tienen el problema de que se les rompen bastante las uñas e incluso lo llegan a utilizar bastante las personas que pues tienen las pestañas muy delgadas. Todo esto dando un muy buen resultado en este suplemento alimenticio. Espero les sirva esta pequeña reseña y recuerden si tienen alguna duda, algún comentario déjenlo en la caja de descripciones. Mi nombre es Noé Bravo y nos vemos en el siguiente video.